de la crisis, vean nada más, rica paella, ahora ofrecemos exquisita paella de mariscos a la leña, uy, a la leña, todos los domingos a partir de las, de la una de la tarde, de las trece horas, estamos ubicados en el municipio de Teotihuacán, teléfono cincuenta y cinco cuarenta y cuatro seis tres siete ocho cero dos. Y también tenemos taquitos frontera, hola, ofrecemos riquísimos antojitos mexicanos, taquitos, hamburguesas, pepitos, y muchas cosas más, nos ubicamos en cumbres de maltrata, y el teléfono, anote es cincuenta y cinco setenta noventa y cinco noventa y tres cuarenta y dos. Muebles, Abby, buenos días, soy Abigail Onofre, y vendo muebles de madera nuevos, el teléfono cincuenta y cinco siete ocho cero cuatro sesenta noventa y nueve. dulces TR, hola, ofrecemos una gran variedad de dulces, pago con tarjeta a partir de cincuenta pesos, y el envío es gratis. Estamos a sus órdenes en San Juan de Aragón, y ahí está, cincuenta y cinco trece veintiuno noventa y tres siete siete o el cincuenta y cinco siete cuatro tres nueve, noventa y dos setenta. Y hay reparaciones también. Hola, soy Nacho García, estoy ofreciendo reparación y mantenimiento de refrigeradores, aire acondicionado, electricidad, y fontanería. cincuenta y cinco cuarenta cero cuatro ochenta cincuenta y cinco. En América Global English, continuamos dando clases ahora en la modalidad de en línea, contamos con certificaciones internacionales, el teléfono cincuenta y cinco veintinueve seis cuatro cuarenta y tres treinta y siete. Gracias, gracias por su confianza, por mandarnos todas esas cosas que usted vende, que usted hace, ofertarlo aquí es la mejor manera de ayudarnos para ganarle a la crisis.